Entre los síntomas de la depresión infantil tenemos Reacción agresiva y desmedida ante estímulos que le desagradan Irritabilidad, más que tristeza o desesperanza Tendencia a minusvalorarse Fobias, alteraciones del sueño Disminución de sus ganas de jugar o comer, porque están cansados Empiezan a tener problemas en el colegio, ya sea por conflictos con sus compañeros o por bajo rendimiento, entre otros Hace algunos años no había o al menos no se escuchaba mucho de casos referentes a depresión infantil Pues solo ocurría con personas adultas Pero ahora vemos que estos casos se hacen más frecuentes en personas cada vez mucho más jóvenes ¿Qué pudo haber pasado para que alguien que está en una etapa que se caracteriza por ser la más divertida y feliz La viva de manera aburrida, irritada o peor aún, triste y deprimida? ¿Cómo se originó? ¿Cuáles son las causas o posibles causas? Bienvenidos a Instituto para Padres La plataforma online de capacitación en crianza infantil desde el amor y el respeto Si deseas profundizar tus conocimientos respecto a cómo criar hijos emocionalmente inteligentes Y lograr corregir sus conductas en corto tiempo Logrando a la vez fortalecer los lazos con él, escríbenos Contáctanos, que tenemos el servicio que se ajuste más a tus necesidades En el caso de nuestras asesorías personalizadas Todas son llevadas a cabo por nuestro director, Guillermo Cieza Este tipo de conductas no es algo que sucede de un día para otro Sino que se va estructurando y desarrollando a través de los años Al vivir reiteradas experiencias dolorosas y o violentas Donde la persona siente una profunda tristeza, soledad, abandono, frustración Que no puede procesar, ya que no cuenta con los recursos psicológicos para hacerlo Como una autoestima adecuada, autonomía, capacidad para la resolución de problemas Metas para su vida, etc. Y además, sufre una gran desconexión de su entorno Familia, pareja, compañeros de estudio, trabajo, vecinos, amigos, etc. Para que entiendas mejor de qué se trata la depresión infantil Quiero contarte el caso de Paola Ella tiene 27 años, es soltera, vive con sus padres Acaba de perder su trabajo y su pareja terminó con ella hace 3 meses Después de 4 años de relación conflictiva y a veces violenta Alegando que ella era demasiado celosa e impulsiva Hace poco, Paola vio a su expareja besando a otra persona Y ella corrió a su casa, desesperada Sintiendo que el mundo se le venía encima Pensó cosas terribles sobre ella Como que era fea, que no merecía ser amada Y que por su culpa había perdido a su pareja para siempre Paola menciona que sintió tanto dolor emocional y hasta físico Que lo único que podía pensar era que ya no quería sentir eso Es así que fue tanta su desesperación y malestar Que se tomó 50 pastillas variadas Que encontró en el cajón de sus padres Este cóctel de medicamentos hizo que Paola empezara a vomitar Y finalmente se desmayó Minutos después fue encontrada por su padre Quien con ayuda de un vecino la cargó Y la llevaron de emergencia al hospital Allí le hicieron un lavado gástrico Y la estabilizaron Para sorpresa de todos La madre de Paola se encontraba molesta con ella Porque este era su tercer intento Mientras que su padre se mostraba preocupado Pero distante Debido a esto Paola se sentía mucho más sola Triste, frustrada Y volvían a ella las ideas De que nunca nadie la iba a amar Como su expareja lo hizo Al ver la mirada furiosa de su madre Recordó que desde pequeña Ella era muy poco afectiva Le rechazaba los abrazos diciendo No me gusta que me abracen Me das calor Y cuando Paola se equivocaba Explotaba en gritos diciéndole Inútil ¿Hasta cuándo vas a aprender? Apúrate Eres una tortuga O ¿Qué hice para merecer una hija así? Además Recordó todas las veces Que su madre la golpeaba Desde un jalón de orejas Palmadas Y azotarla con la correa De igual forma En ese momento Al ver a su padre distanciado Y ansioso por irse Recordó todas las veces En que este le ignoraba Cuando lloraba Cuando dejaba que su madre Le gritara O golpeara Además de las veces En que ella necesitó Su ayuda y protección Y él no estuvo Porque tenía otras cosas Más importantes O urgentes que hacer Paola Desde niña sintió Que era despreciada Incomprendida Herida Justamente por las personas Que deberían amarla Comprenderla Y cuidarla Día a día Vivía una vida Que le generaba sufrimiento Y de la cual No tenía escapatoria Por tal motivo Llegó un momento Que cada día que vivía Se convertía en un castigo En un calvario Hasta que conoció A su pareja A la cual muy erróneamente Lo convirtió En su fuente de felicidad En su esperanza de vida Esperanza que terminó Por completo El día que fue visto Con una nueva pareja Es sorprendente Como las heridas De la infancia Perdulan a lo largo De la vida Influyen en la gestión De nuestras emociones Y por ende En nuestra toma De decisiones Dado esto Me hago la siguiente pregunta ¿No sería mejor Cuidar la infancia De nuestros hijos Y procurar que vivan Saludablemente? Así de adultos Tendrían más recursos emocionales Para afrontar Las adversidades Y podrían ser Unos mejores guías Para sus hijos Y familia Creo que todos Coincidimos con la respuesta Bien Analizamos el caso De Paola ¿Qué es lo primero Que pensamos Cuando nos enteramos Que alguien intentó Suscidarse? Quizá nuestra primera expresión Es ¿Pero por qué? Si la vida es hermosa Esa persona No valora su vida Entre otros Pocos son los que se preguntan ¿Por qué sufrirá tanto? ¿Qué o quién Le hizo tanto daño? ¿Cómo llegó a esto? Una persona Que se autolesiona O pone en riesgo Su vida Es alguien Que está sufriendo Profundamente Y hemos de entender Que ha sido expuesta De forma reiterativa A situaciones Que agreden Su integridad física Y emocional Teniendo en cuenta esto ¿Cuáles fueron Las agresiones A las que tuvo expuesta Paola Desde que era pequeña? Gritos Insultos Humillaciones Desprecio Su expresión de afecto Violencia física Abandono emocional Por parte de su padre Cuando la ignoraba Y no le brindaba Respaldo ni protección ¿Qué aprendió Paola De todas esas experiencias? Que quien dice amarte Tiene derecho A hacerte daño Este aprendizaje De seguro Que influyó Para que haya mantenido Una relación violenta Por cuatro años Que recibir afecto Es algo inesperado Por lo cual debe aferrarse A este cuando aparezca Debido a esto Desarrolló un vínculo ansioso Con su expareja Cargado de miedo A dejar de merecer su amor Y ser cambiada Por otra persona Que no puede contar Con sus padres Como soporte emocional Ya que ellos Dejan de serlo Al convertirse En el estímulo agresor Allí empieza A enraizarse Las emociones De tristeza profunda Soledad Y abandono Y que se activan Fuertemente En los momentos de crisis Que no merece Respeto Ni un trato digno Por ello Ha desarrollado Una autoestima inadecuada Que la llevan A no valorar Ni cuidar su vida Que es débil Y no tiene la fortaleza Para defenderse Por ello Los problemas De la vida adulta La superan Y ella se siente Desprotegida Desubicada Y sin saber Qué hacer Que las emociones Son insoportables Y lo que busca Es no sentir Puesto que no ha desarrollado La capacidad De acompañar Y gestionar Sanamente Sus emociones Bien Hasta aquí Ya vimos Algunas posibles Causas De la depresión Asumo Que tomarás En cuenta Esta información Porque sé Muy bien Que como padre O madre Que eres Deseas lo mejor Y solo lo mejor Para tu hijo Y si en tus manos Está prevenir Algún tipo de daño Para el ser Que tanto amas De seguro Que lo harás Ahora Quiero darte Algunas sugerencias No solo Para evitar Que tu hijo Llegue a sufrir De depresión Sino también Para que crezca feliz Y con una autoestima Saludable Número 1 Algo que siempre pregono Desde hace años En este canal Brindar tiempo Exclusivo A tu niño Tiempo en el que Dejas el celular O cualquier otro distractor Y te dedicas 100% a él A ver todo lo que hace Escuchar todo lo que dice Sentirlo plenamente ¿Cómo te sentirías Si a tu pareja Le hablas Y le hablas Y él o ella Está mirando En todo momento Su celular O haciendo cualquier otra cosa Mientras tú Intentas llamar su atención ¿Cómo te sentirías Si le dices Que quieres pasar tiempo Con él Pero resulta Que él No tiene tiempo Para ti ¿Por qué tiene Otras cosas Más importantes Que hacer? ¿Te sentirías Amada? ¿Amado? ¿Cómo te sentirías Si las únicas personas A quienes amas Te dan ese trato? Día tras día Mes tras mes Año tras año Esto pasa A muchos niños Quieren jugar Con sus padres Quieren ser vistos Escuchados Acariciados Quieren jugar Con ellos Pero estos padres Tienen cosas Importantes que hacer Entre comillas Ya que muchos De ellos Gastan de una A más horas del día Viendo el celular Televisión O computadora Para temas No laborales Pero no tienen Tiempo para su hijo Porque tienen Cosas importantes Que hacer Imagínense Cómo se siente El niño Que no es tonto Y se da cuenta Que el padre O la madre Ya está en casa Pero prefiere Estar en el celular O en la televisión O en la computadora A darle unos minutos A él ¿Cómo crees Que se siente? ¿Qué interpretación Crees que haga De esto? ¿Crees que esa Interpretación Que haga Favorecerá O perjudicará Su autoestima? Entonces Sugerencia número uno Para fomentar Una buena autoestima En tu hijo Es dedicarle tiempo Número dos Corrige Sin agredir Y en privado ¿Cómo te sentirías Si en el trabajo Día tras día Tus jefes A quienes la tienes Mucho respeto Y gozan De toda tu credibilidad Resultan tus cualidades Negativas Y siempre lo hacen En público Delante de tus Colegas y compañeros Imagínate Tienen tu credibilidad Y día a día Resaltan lo que Haces mal ¿Acaso No empezarías A pensar Que puede que Realmente Seas incompetente? Sin contar El cómo te sentirías Porque esto fue Algo que Continuamente Lo hacen en público Cuando corrijas A tus hijos Evita emplear Cualquier tipo De agresión Ya sea verbal O física Corrige Desde el amor Y el respeto Y hazlo en privado Número tres No les compares ¿Cómo te sentirías Si tu esposo O esposa Te compararía Con su anterior Pareja? Y si esto es frecuente ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías Respetada O respetado? ¿Amada? ¿Valorada? No ¿Verdad? Entonces Creo que para esto No tengo que extenderme No compares A tus hijos Ni con sus hermanos Ni sus compañeros Ni contigo Cuando tenías su edad Esto va a menoscabar Su valía Su autoestima Ya que frecuentemente Estás dejando claro Que no te sientes Conforme Con su desenvolvimiento Actual Con sus capacidades E insinúas Que otros niños Son mejores que él Entonces Sugerencia número 3 No los compares Número 4 Corrige la conducta Sin etiquetar al niño No lo etiquetes Como torpe Malo O tonto Los niños Los niños No son malos Sus conductas Podrían ser inadecuadas Pero ellos Nunca serán Niños malos Por lo tanto Es válido y conveniente Decirle que no jale el pelo A su hermana Que está mal Que empuja a sus compañeros O que quite el juguete De sus amigos Pero no es nada conveniente Decirle que es un abusivo ¿Qué pasa cuando a un niño Frecuentemente Le dicen que es inteligente? Pues este niño Poco a poco Se identifica con esta etiqueta Y comienza a actuar De manera coherente a ella Así como funciona Con estas etiquetas Deseables Bien vistas socialmente También funcionan Con aquellas Que no tienen tanta aceptación Como las etiquetas Niño malo Desobediente Terrible Etc Entonces sugerencia Número 4 Corrige la conducta Sin etiquetar al niño Obviamente se trata De una corrección Desde el amor Y el respeto Número 5 Establece unos límites Reglas claras Y sé consistente con ellos El disciplinar El poner límites Reglas claras al niño Le da la seguridad De saber Qué conductas Son aceptadas Reforzadas Felicitadas Y cuáles otras Son rechazadas O sancionadas Permitiéndole aprender A regularlas Y así obtener O evitar las consecuencias Respectivas De dichas conductas El que los padres Pongan límites Y reglas claras Y sean consistentes Con ellos Fomente el desarrollo De buenas conductas En los niños Con su respectiva Sensación de bienestar E internalización De un buen autoconcepto Y autoestima Así que la sugerencia Número 5 Es Establece límites Y reglas claras Y sé consistente Con ellas La estabilidad emocional De las personas Se construye Desde etapas tempranas Y es responsabilidad De los padres Y madres Brindar el amor Protección Y acompañamiento Necesario Para formar Personas saludables Capaces de gestionar Sus emociones Aceptar y resolver Y resolver los problemas De la vida adulta Y que posean Una autovaloración Adecuada Tomar atención A esto Ayudará a prevenir Una posible depresión En el futuro De tu hijo Bien Con eso terminamos El video de hoy Les hago recordar Que este video Fue creado Por nuestro director Guillermo Cieza Quien les manda Un cordial saludo Les agradece Que semana a semana Nos acompañen Y les hace recordar Que para corregir No es necesario agredir Y que si corriges Y educas con amor Tus niños Aprenderán mucho mejor Se despiden Guillermo Cieza Y Jonathan Reyes Hasta la próxima